¡Suscríbete! 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 Chanto, chanto quien le hace llorar a mi vida Tanto más, o mi entrega Hoy día un poco a ti Te regalo la luna Te regalo la estrella Primer amor Yo te soñé, te busqué, te encontré Mi corazón estalla, mi piel es la medalla Bienvenidos a mi amor Sincronización Andrea Oroz Adiós 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 ¡Suscríbete al canal!